¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vilma es la mamá de Noelia, de Noelia Escolio, nuestra vecina de aquí de Varadero, hija de Oscar Escolio y de Vilma, y que, bueno, ha tomado esta trascendencia en estas últimas horas en Barcelona, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero gente conocida, todos están llamando por teléfono, whatsapp, de todos preguntando, o felicitándonos, porque la han visto en la televisión, y ahora también venía bastante apuradita, porque creo que ahora... Ahora en el programa de Nico Repeto, que va ahora a la una, lo reiteran, ¿no? Lo reiteran. Contame, ¿cuánto hace que está en Barcelona ella? Y hace cinco meses. Cinco meses, sí, sí, sí. ¿Está trabajando allá? No, el novio está trabajando allá, ella todavía no, porque recién ahora tiene los papeles, así que, bueno, tendrá que esperar un poquito más y, sí. Y justo el canal estaba haciendo estos informes y ahí la encontraron. No, en realidad hay una chica allá en Barcelona que hace 20 años que está, y la llamaron de ahí del partido de fútbol, algo así, para que junte a los argentinos que están ahí en Barcelona. Y le avisaron a Noelia. Y claro, y ahí se contactó con ella, o Noelia con ella, y bueno, después se ve que pegaron buena onda, y después la volvió allá para ir a recibir a los jugadores cuando llegaron ahí en el avión. Claro. Y después, bueno, la contactó para que fuera a hacer este programa de los precios de las cosas de allá. Sí, que el informe que van a presentar, también hay una comparación de precios, ¿no? ¿Cuánto costará ayer, etcétera? Sí, sí, la llamaron para eso. Bueno, y fue, y ahora, por lo que me enteré también, que ahora ya está en este momento, una peña de boca. Pero qué bien. Ahí en Barcelona. Pero muy bien. Muy bien. Decime, ¿y estuvo con alguno de los jugadores? ¿Sacó alguna foto, algo o no? No, 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 porque no los dejaban entrar, y sí los vieron muy cerquititas. Claro. Sí, sí, eso sí, porque iban caminando, y aparte, dice que el colectivo tiene unos cementanas tan grandes, que lo vieron cerquititas, cerquititas, dice, nunca me imaginé que iba a ver a Messi tan cerquita. Claro. O a todos los jugadores. Así que, ¿cómo es? Contenta, está. Pero bueno, la verdad que nos alegramos mucho, y ya ha empezado el noticiero de Telefe, así que en un rato seguramente van a reiterar el informe, ¿no? Que ya anoche ya lo estuvieron pasando, y bueno, imaginamos que en el día de hoy pueden llegar a reiterarlo, digo, para los que se lo han perdido. Sí, 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 ahora ya llegué, ya como de las sillas, me voy a sentar a mirar, a ver, lo pongo a Oscarcito a que filme, y yo saco fotos. Pero muy bien, así me gusta. Disfruten de este momento, y bueno, que sobre todo que ella esté bien allí en Barcelona. Bueno, bueno, gracias. Vilma, un beso grande, un abrazo grande a Oscar. Bueno, le doy, le doy. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está la mamá de Noelia Escolio hablando con nosotros. Esta argentina que fue varaderense, que está allí en Barcelona, y forma parte de este informe de Telefe. Qué linda noticia, para cerrar una mañana tan cargada de cosas. Excelente. Bueno, ¿nos vamos? Vale. Hasta mañana a todos. Chau. Va caminando con su pelo ensotijado, se va moviendo como un gato enjaulado. Seguí en tu radio. Ya llega. Común y silvestre. Aire fresco. En tu radio. Danilo Galeana. Periodismo y pasión. Contacto directo. Presenta las noticias.